Bueno, mi plebeyo, seguimos en la ciudad de Manta, mi estimado Richard. Mi inquietud es por saber qué tal las ventas por el mes de enero, coméntanos. Por aquí empezando las ventas el año, aquí iniciando, viendo qué pasa en el transcurso del año. Pero comentanos, ¿son bajas o altas las ventas por este mes? Por el momento es pensando bien, esperamos que todo empiece como termine. Tú, tú sigues el mito de que las personas dicen que el mes de enero siempre las ventas son bajas. No, todos los meses son diferentes. Hay meses iguales y meses desiguales. Nunca hay algo igual. ¿Por qué las personas consideran que el mes de enero es una de las que la venta debe subir baja? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú piensas al respecto, si me digas? Eso ya sería, depende, digamos, del negocio que tenga. Porque hay varios negocios, hay negocios rentables y no rentables. ¿Pero aquí en tu negocio qué tal lo ves? No, digamos que cualquier cosa, sí. Buenísimo. Sí, claro, sí, para aquí. ¿Qué tal pasaste tu 24-31 de diciembre? Sí, muy bien. ¿Con tu familia? Muy bien, sí, para aquí. Buenísimo. ¿Qué tienes planeado para este carnaval que ya se nos acerca? No sé, hay que pensar y ver qué mismo se puede hacer. Una invitación que le hagas a la ciudad de Manta de extranjero. ¿Cómo los invitarías acá? Bueno, que vengas a disfrutar del feriado todos cordialmente invitados y que pasen bien. ¿Usted es Manavita? Exactamente. ¿En qué se lo caracteriza a Manavita? ¿Algo emblemático que tenga Manavita? Ah, varias cosas. ¿Como cuáles? La diversidad, el turismo y muchas cosas más. Me comentan que la playa Murciélago es muy visitada. ¿Por qué? Digamos que por conocerla y el que no la conoce, bueno, como cualquier persona va a otro lado, quiere conocer lugares distintos y bueno, hay diversidades de playas aquí en Manavita para conocer una y muchas más. ¿Cuáles son las playas que encontramos acá en la ciudad de Manavita? Nómralas. A ver. ¿Tenemos cuáles? Son varias, digamos, la de la Igui, tenemos la de Santa Marianita, la de Jaramita. Miho, y muchas más. Y muchas más. Este bueno, coméntanos, ¿te enteraste desde el tour que hubo hace poco que hubieron extranjeros aquí visitando la ciudad? ¿No te fijaste? Ah, sí, sí me entiendo. ¿Qué tal te parece así que extranjeros vengan a nuestra ciudad? ¿Cómo te sientes? Ah, claro, muy bien. ¿Por qué? Por parte del país, por el desarrollo de la ciudad. ¿Ya? Y todo, y el turismo. Buenísimo. ¿Es cierto que a Manta se lo consideran uno de los primeros puertos pesqueros? Claro, exactamente, así es. Este, aquí dicen que es la primera jorica de atún, coméntanos eso. Ah, bueno, sí, así. Por lo general aquí está relacionado así el país, el Ecuador, aquí es uno del primer puerto pesquero. La ciudad de Manta. La ciudad de Manta, exactamente. Pero hay algo que se lo diferencian que son las atuneras, Amanta. Exactamente. Eso explícanos un poquito. ¿Pandé? ¿Por qué te lo diferencias por las atuneras? Digamos por el puerto de las aguas profundas que tiene aquí. ¿Dónde es eso? Aquí mismo en el puerto, pues. Tiene mar abierto, tiene buena profundidad ahí. Ah, buenísimo. Sí. ¿Un saludo que quieras enviar para terminar? Ah, bueno, un saludo para todo lo que están viendo aquí. Y para todos, bueno, que pasen un buen día. Bye.